Hola, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos, voy a la televisión, Andrea, para que me acompañe en este dueto de la Semana de la Física. Ahí está, Andrea, se está conectando. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien, bueno, le vamos a dar la bienvenida a quienes están del otro lado del Instagram, a esta Semana de la Física, un poquito diferente, ¿sí? Esta es una actividad que hubiéramos hecho en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el Departamento de Física, que hacemos todos los años, y bueno, este año lo hacemos desde casa, pero bueno, mantenemos los días. Ayer, hoy y mañana vamos a estar compartiendo diferentes tipos de actividades, y una va a ser esta, que vamos a hablar vos y yo de luz. Dale, buenísimo. O sea, popularización desde casa, eso es lo que está haciendo popularización de la facultad desde hace un tiempito, hay unos videos que quedan ahí grabados que están buenos también, para que vengan. Y complementar con lo que decís, que esto está dedicado como todos los años a los estudiantes de las escuelas medias, ¿no? Y de todo el país ahora y de toda Latinoamérica, bueno, ahora el acceso, ¿no? Con estas tecnologías por ahí es más vasto. Y de sus profesores, ¿no? Claro, ahí está. Así que dedicado a ellos, tratamos de armar este, bueno, este vivo, y conversar entre Laura y yo acerca de algunas de las cosas que hacemos. Bueno, entonces, estamos haciendo un poquitito de tiempo, vamos como 45 seguidores ya, hola Fiore, hola Hilario, hay algunos nombres conocidos, hola Merquempanes, Andrés Ubizar, bueno, hay un montón de gente que se está sumando, así que vamos a dar un ratito de tiempo antes de empezar. Bueno, tanto Andrea como yo, ambos somos profesoras del Departamento de Física, trabajamos en Ciudad Universitaria, trabajamos con láseres, con luz, aplicamos la luz y los láseres, tecnologías para abordar diferentes tipos de problemas, y hoy vamos a estar hablando de algunos de ellos, ¿no? De algunas cosas relacionadas con esto, con la luz. Antes que eso, bueno, cuéntenos cómo la están pasando con la pandemia, es un poco guardados en casa, guardadas en casa todos y todas, si quieren ponernos alguna cuestión en los mensajitos, está bárbaro. Al final de la charla, entre nosotras vamos a dejar, vamos a tratar de dejar un poquito de tiempo para que ustedes nos manden las preguntas que les surjan de lo que nosotros charlamos, de lo que les dispare, digamos, la imaginación, lo que vamos a charlar, y si no, nos escriben a nosotros en nuestro Instagram o en nuestro mail o en mail de difusión arroba df.ua.ar, bueno, cualquier manera de comunicación está buena, así que, y si quieren ir poniendo algunas preguntas a lo largo de la charla, a lo largo de este encuentro, también nos ponen ahí y vamos a tratar de leerlos con la ayuda de los divulgadores y de la gente que está mirando desde la facultad, si después podemos tratar de contestar lo que nos preguntan. Dale, hay un montón, un montón de gente que se está sumando, está buenísimo esto, y hay un montón de actividades de popularización, no solamente estas, y no solamente de física, estamos en lo que sería la semana virtual de física, alguna actividad que presencialmente se hace todos los años en esta fecha, bueno, este año la reemplazamos por algo en vez de presencial virtual, de alguna manera queremos acercarnos a la gente que está del otro lado, y lo que tiene esta virtualidad de bueno es que llegamos más lejos, ¿no? Nos están viendo hacia universitaria, venían micros con chicos de escuelas secundarias y sus profes de Capital y Gran Buenos Aires por ahí cerca, más lejos nos llegaban, bueno, así que les damos la bienvenida para esas personas que gracias a la virtualidad, este año están participando por primera vez de una semana de física un poco diferente. Sí, pongan en los mensajitos de dónde son, de dónde nos están viendo, así también sabemos a quiénes les hablamos, y bueno, era así, pero va a volver, van a volver. Va a volver, el año que viene seguro vamos a volver. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Dale. Dale, vamos a empezar, y yo, la primera pregunta que quería tirar acá a la mesa, era porque André y yo, ambos somos científicas. Entonces se me ocurrió hacer un juego, porque uno de qué trabajaba, yo soy científica. ¿Viste? ¿Quiénes son los científicos, las científicas? ¿Quiénes son? Claro, yo soy física, eso, yo soy física. ¿A profe de educación física? No, 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 hago experimentos, ¿no? Yo soy física, André, física. Bueno, ¿quiénes somos los físicos? Entonces hice un experimento, porque yo soy física y aparte soy física experimental, y vos también. Entonces hice un jueguito, ¿está bien? Y el jueguito consistió en lo siguiente, invitamos a toda la gente que haga este jueguito en casa, que es meterse en Google, y yo puse física, lo puse en inglés, lo puse en inglés a propósito, porque no tiene género en inglés, no hay física y físicos en inglés, ¿sí? Son físicists. Lo puse en inglés. ¿En qué me convierto si estudio una carrera científica? ¿Verdad? Y mirá que, a ver, André, pasame la diapo. ¡Wow! Ahí estamos, vos y yo, mirá. ¿Viste? Yo puse en Google que físico, físicists, y me apareció eso. Gente con guardapolvo. Pelados. Con cara rara. ¿No? Aburridos. Que ven cosas así. Todos hombres, con guardapolvo. ¿Sí? A ver, si pensamos un poco en estas cosas que aparecieron según Google, en eso nos vamos a convertir quienes estudien alguna carrera científica, física, por ejemplo. Y sí, también lo hice con ingeniería. Mirá qué diferente, André. ¿En qué me convierto si estudio ingeniería? Soy un canchero. ¿No? Gente infeliz, canchera, con músculos bronceados. ¿No? Muy diferente. Ponga ingeniería y mirá lo que sale. También hombres. ¿Qué decís, André? Se pueden sostener una llave inglesa. Tienen un detornillador. Tienen un detornillador. Una llave inglesa. Hacen planos. Parece gente mucho más interesante, ¿no? Bueno, un poco de esto. Queremos empezar. Hay mucha gente que se ríe. Y es para reírse. Ahí está. Graciela Cajal se mata de la risa. Yo también. O me mato de la risa o me pongo a llorar. Pensemos un poco. Reflexionemos entre todas y todos los que están del otro lado. Estas cosas y los estereotipos. Si yo, según Google, si yo estudio una carrera científica, si estudio física, me convierto en eso que está a la izquierda. Una persona aburrida que le faltan dientes. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Somos eso? ¿Somos las científicas, los científicos? ¿Somos menos inteligentes? ¿Somos menos cool? ¿Somos pelados? No, no. ¿Somos todos hombres? ¿Vos viste que en las figuritas que te puse recién eran todos varones? Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Somos todos varones. Con un diente. Con un diente. Con un diente. No somos eso, ¿no? No somos eso. Definitivamente, gente, lamento acá comunicar que quienes seguimos una carrera científica, las físicas y los físicos, no somos eso. ¿Se imagina? Si no somos eso, ¿qué somos? ¿Se imaginan un día en nuestro laboratorio? A ver, André, ahí está, mirá. Yo a la izquierda, André a la derecha. ¿Está bien? Esos somos André y yo, un día cualquiera en el labo. ¿Sí? Son fotos de verdad. Yo estoy ahí concentrada, preparando unas muestras, con mis gafas de seguridad, mis guantes. No se me ve mal, ¿no? ¿Qué te parece? Estoy peinada. ¿Uso pulseras? Mira, hoy también tengo pulseras. ¿Uso pulseras? ¿Sí? Me puse pulseras. ¿Vos? ¿Y vos estás ahí? No se te ve. Pero se ve una luz verde. ¿Todos ven una luz verde? André está alineando un láser. Está buenísimo. André está con una tapa, un láser que sale de 150.000 dólares que tenemos en el laboratorio. Levanta tapa, anteojos de seguridad. ¿No? Bueno, dejame que grande un poco. Dejame que grande un poco. Vamos, o sea que no, el dibujito hay que, el dibujito, pero además, después de que Laura hiciste experimento me estuve fijando otras cosas y cada vez es peor. Intenten poner female physicist. Es muy loco. Háganlo ustedes en su casa y, bueno, ven que no somos estos. Más fotitos del laboratorio. Más fotos. Miren, hay gente joven también. Chicas, chicos, hay gente joven en el laboratorio. Y ahí arriba a la izquierda está Alexis, feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, analizando unas imágenes en células. Al lado está Nati, alineando un láser con sus artesos de seguridad. Está Nacho, Nacho también analizando imágenes. Atrás de Nacho, a ver, ¿quién presta atención y lo ve? Atrás de Nacho hay un termo, gente. Tomamos mate en el laboratorio. Nos encanta tomar mate. Tomamos mate, los chicos se dan mate. Ahí está Manu mirando al microscopio. Ahora mate, ahora mate personal. Ahora cada uno va a tener que tener su mate, es verdad. Pero tomamos mate, está ahí también Fran haciendo unas muestritas. Miren cómo se ven los láseres acá, arriba a la izquierda. Está Gustavo alineando un láser azul. ¿Venés a esa luz azul intensa? Es nuestro láser azul. Y en la foto del lado, un láser verde, un láser rojo, ¿sí? Abajo, Martín. Martín es el de shocker del laboratorio. Martín, si nos estás escuchando, ahí al otro lado. Martín llega al laboratorio a las nueve de la mañana, arma un mate, pone música. Y uno entra a las nueve de la mañana al lago y hay música en el laboratorio, ¿sí? La pasamos bien, ¿no? Yo tengo esa sensación, yo soy feliz yendo al laboratorio. Nada que ver con esas cosas raras que nos quieren hacer. No, la pasamos bien. La pasamos bien. Así que las carreras científicas me parece que, si no logramos desmistificar, es carrera para gente que sea curiosa. Independientemente de su género, independientemente de su nada, de lo que quieras. Así que están todos y todas invitadas, hay un montón de cosas buenísimas para hacer. Ahí veo aplausos de un Poblet 1905, que no sé quién es. Así que todo el mundo está contento. Está todo el mundo contento. Bueno, así que hicimos este experimento que salió fantástico, ¿sí? Y en una de las fotos, estabas vos con Martín, en la última, estabas vos con Martín alineando un láser. ¿Nos tenés ganas de contarnos alguna de las cosas que haces en el laboratorio? ¿Alguno de los proyectos tuyos y de tu grupo de investigación? Vamos, vamos. No veo la hora, pero vamos. Vamos 10 minutos, vamos. Vamos bien. Ok, bueno, entonces, como el título lo dice, el título sugiere algo, dos físicas a plena luz. Hoy no hay mucha luz, pero bueno, vamos a suponer, pretender que sí. La idea es contar algunos, un par de proyectos, un proyecto Laura y un proyecto yo, que tengan que ver con esto que hacemos en el laboratorio, esto que vieron ahí. Aquí usamos la luz, usamos distintos colores de la luz para respondernos preguntas que nos surgen en diversos ámbitos de la ciencia, y para eso, para responderlas, usamos luz. Para esto tenemos que estudiar la interacción de la luz con la materia, podríamos englobar todo lo que hacemos en ese campo, la interacción de la luz con la materia, que le podemos llamar óptica, fotofísica, le podemos llamar fotónica, y esa va a ser, es una cosa, si ustedes lo piensan, muy cotidiana, ¿no? Que ustedes ven todo el tiempo la interacción de la luz con la materia, y nosotros lo estudiamos como un gran campo de investigación en la física. Bueno, entonces, vamos con el primer proyecto que les cuento yo, ahí puso Laura, ¿qué es eso que vemos ahí? Es el sol. La primera fuente de luz que vamos a, de la cual yo voy a hablar, es el sol. El sol es nuestra estrella, todo el mundo lo conoce, y ahí lo que vemos abajo es el espectro, las amplitudes de cada uno de los colores que emite el sol cuando llega su radiación a la Tierra. En colores está la parte del espectro, no se ven muy bien los números, pero eso no importa, fíjense, respecto del espectro completo, esa franjita es la parte de los colores que nosotros vemos, desde el azul hacia el rojo, si nos vamos más a la izquierda, el ultravioleta, y después a la derecha el infrarrojo. Bueno, pero entonces nosotros sabemos muy bien que es una gran fuente de energía. ¿Para qué podemos usar el sol? Ustedes lo saben, la primera cosa que a uno se le ocurre es para transformarlo en electricidad. Entonces, ahí dice, ¿qué opinan los terraplanistas? Bueno, vamos a ver si ahí tenemos terraplanistas en la audiencia. La primera cosa es que uno piense, bueno, vamos a usarlo para energía, ya sabemos que es una energía renovable, y ahí uno puede decir, bueno, tenemos dos maneras, Laura, la siguiente de transparencia, tenemos dos maneras de convertir la energía del sol, la energía lumínica en electricidad. Uno podemos decir que es la termosolar que usa el calor del sol, y la otra, la fotovoltaica, que usa estos dispositivos construidos especialmente para transformar directamente la radiación del sol en electricidad. Acá les muestro la próxima fotito, unas lucecitas LED que yo tengo en mi balcón, ese es mi balcón, y a la derecha la celda fotovoltaica que está clavada en una maceta, y con esa celdita chiquitita de menos de 5 por 5, se prenden esas lucecitas ahora en invierno, con poca luz, unas 2, 3 horas a la noche se prenden. Así que busquen en su casa si ya tienen algún artefacto que funcione a energía solar, la energía solar aprovechémosla y está bueno que empecemos a tener cosas en casa. Para que tengan una idea, se calcula una estimación muy gruesa que la energía que absorben los océanos, los continentes y la atmósfera en una hora equivale a la energía que consume todo el planeta en un año. Así que bueno, aprovechemos la energía del sol. ¿Para qué otra cosa aprovechamos la energía del sol? Y acá vamos un poco a lo que quiero empezar a contarles. Es, bueno, transformar la energía lumínica, la energía óptica, la energía del sol, ahora en energía química, o sea, usarla para promover, para fomentar o para acelerar alguna reacción química. Esto es lo que enseguida nos retrotrae, es a lo que aprendimos desde la escuela primaria, que es la fotosíntesis, que está ahí ese cartoon que está ahí, que bueno, con participación del sol lo que transforma, o sea, lo que es ese proceso de fotosíntesis, es transformar el dióxido de carbono y el agua en nutrientes, en energía para la planta, que luego usa para crecer, y sabemos que como producto que no se usa de todo eso, tenemos el oxígeno, con lo cual el sol es una fuente, es la fuente principal de vida en nuestro planeta. O sea, es necesario para la fotosíntesis y muchos otros procesos en la Tierra. Entonces, la siguiente transparencia es una cosa que no se asusten, pero en realidad la fotosíntesis no es tan sencilla como nosotros la estudiamos en la escuela primaria, porque trae aparejada un montón, digamos, una cascada de reacciones químicas, pero que la verdad es que son difíciles, o sea, la naturaleza tardó cientos de millones de años en optimizar, no está muy optimizada, pero en diseñar este proceso para que pueda ser la planta semejante, maravilloso proceso. Entonces, los físicos, los científicos en general se desvelan para tratar de imitar, hay toda un área que se llama la biomimética, hoy en día tratar de imitar estos procesos tan impresionantes que se dan en muy cortos tiempos, en muy cortos lapsos de tiempo, y una cascada muy impresionante de reacciones. Pero bueno, de todo esto, esto además es solo una parte, la fotosíntesis es la parte luminosa, es la parte oscura, no una para atrás, a ver, vamos, que quiero mostrar algo. No sé si se ve, va, capaz que no se ve, pero cuando incide en la izquierda, hay un rayito de sol que no sé si lo ven, cuando inciden, lo primero que sucede es que se crean cargas negativas, o sea, incide sobre un material, interactúa con ese material, y lo que sucede es que de repente se desprenden electrones. Así como se desprenden electrones, también hay huecos, o sea, cargas positivas que van a participar entonces de la siguiente reacción química y luego, como dijimos, la cascada. Entonces, lo que queremos hacer nosotros, y ahora sí, por favor, Laura, la siguiente, es diseñar un material, esa es la cosa redonda que está ahí, no va a ser tan complejo como una planta, ni como todos los sistemas que participan en una fotosíntesis, pero sí vamos a tratar de diseñar un material que, incidiendo con la luz del sol, podamos crear estas cargas, y esto es para qué, para qué lo queremos, para que podamos usar después esas cargas en reacciones químicas que nosotros queremos promover. Dentro de unos minutitos les cuento cuál es la reacción química, pero ahora solamente quédense con esto. Bien, llega la luz, tenemos un sol, luz, y ahora lo que se produce a la interacción de la luz con este material es estas cargas negativas y otra carga positiva, o sea, un par que le llamamos electrón hueco. Y ahora, ¿qué tiene que suceder? Estas cargas tienen que difundir hacia la superficie, de manera que nosotros podamos usarlas afuera, en la solución que está afuera del material, para producir esa reacción química. Ahora bien, como esta es una carga positiva y una negativa, ¿qué es lo que sucede? Tienden a atraerse, o sea, tienden a lo que se llama a nosotros en carga recombinarse, eso tiende a recombinarse. Entonces, tenemos que hacer que esas cargas difundan hasta la superficie antes de que se recombinen. En los materiales que yo voy a proponer, la recombinación es rapidísima. La recombinación puede ser en una billonésima parte de un segundo. Con lo cual, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que ser ese material muy, muy chiquito, para que en ese pequeño tiempo pueda llegar hasta la superficie. Y acá viene la nanotecnología. Nosotros sabemos fabricar materiales tan chiquitos como lo que nosotros necesitamos en la escala nanométrica. Para que tengan una idea, 100 nanómetros, que sería, este cartoon lo saqué de un trabajo donde eran de 100 nanómetros, son mil veces más delgados que un cabello. Si queremos bajar 100, bueno, es todavía más bajo que esto, que es mil veces más delgados que un cabello, de un nanómetro. Bien. Este cartoon es de lo que se llama un semiconductor. A ustedes les sonará, tal vez les suena, a electrones y huecos en un material que puede conducir la electricidad, tanto con portadores positivos como negativos, o los electrones y los huecos. Eso se usa hoy en día. En general no son los mismos semiconductores que tienen lindas propiedades conductoras, los que tienen propiedades ópticas, no tiene por qué ser la misma. ¿Y cuál es la propiedad óptica que tiene que tener? Es que tiene que tener una absorción muy grande. Una absorción muy grande para que eso se transforme en estos portadores de carga. Bien. Entonces, el problema que tienen los semiconductores es que esa absorción se produce en el ultravioleta en general. Y eso es una sola partecita, una partecita muy chiquita de la energía del sol, de manera que nosotros estamos desaprovechando un montón. Bueno, ahora sí, la siguiente. Lo que nosotros proponemos, les voy a contar ahora, y es una de las áreas donde trabajamos, es hacer estas partículitas, muy chiquititas, del orden de algunos poquitos nanómetros, en material metálico. Metálico. Metálico, en realidad, uno le dice, más que nada, bueno, desde el punto de vista térmico, tal vez, o conductor, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista óptico, ahora les voy a decir cómo se llaman. Fíjense, esto es oro, aunque no lo crean. El tubito de la derecha, que es rojo, medio rosado rojo, esos son nanopartículas, o sea, partículas esféricas del tamaño de algunos, creo que esos son 5 nanómetros, hechas de oro, y se ven así. ¿Y eso por qué se ven así? Porque justamente estas partículitas tienen la propiedad óptica de absorber, resonantemente, o sea, absorber en una amplitud muy alta, en el rango visible. ¿En dónde? Ahí, para que nosotros lo veamos así rojo, en el verde. ¿Está bien? Lo mismo, si voy aumentando el tamaño de partículas hacia la izquierda, se va a ver un poquito más violetita, más azul, eso es porque van aumentando y se va corriendo esa absorción. O sea, es que si yo quiero optimizar la absorción, siempre absorbe el color que veo, absorbe en el color complementario, digamos, del espectro. ¿Está bien? Pero eso no importa. Lo que sí estoy viendo ahí, que no es indiferente a iluminarlo con luz blanca y todo le da lo mismo, sino que está absorbiendo muy resonantemente una parte del espectro solar. Del espectro solar les digo como espectro de luz blanca, entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, eso que entonces, ahora, estas partículitas van a crear una población enorme de electrones excitados, y esos electrones son los que después vamos a usar para hacer química. Estos electrones se llaman en jerga hot electrons o hot carriers, o sea, electrones calientes, tienen muchísima energía y entonces son muy eficientes para ser usados para química. Así como, de nuevo, tengo los electrones, también tengo los huecos, o sea, tengo portadores positivos y negativos. De nuevo, viven muy poquito, así que los tengo que hacer muy chiquitos para que lleguen a los superficies. Vamos, a ver la siguiente. Bueno, entonces déjenme, yo ahora lo que tengo es un sistema que iluminado me va a proveer cargas positivas y negativas para poder salir y hacer algo en una reacción, como por ejemplo oxidar, ¿está bien? O reducir una determinada sustancia, o sea, para que me entregue electrones, ¿está bien? O que me entregue huecos. Bien, entonces yo acá les quiero mostrar este mapa, ahora lo que les quiero decirles, se lo voy a mostrar acá porque por ahí no se ve bien, a ver, vamos. Acá se ve un poquito mejor, fíjense, este es el tema que yo quiero ahora abordar con esta posibilidad de tener un sistema que no les dije, no les dije, les prometí que les iba a decir cómo eran esas partículas ópticamente y se llaman plasmónicas, esas resonancias se llaman plasmónicas. De manera que tenemos nuestras nanopartículas fotocatalíticas, plasmónicas y queremos atacar este problema. Ese mapa, lo que está mostrando con esos puntos rojos es todos los lugares del planeta donde ha sido reportado que el agua subterránea tiene niveles de arsénico peligrosos. Lo que vamos a querer hacer con nuestras partículas fotocatalíticas, plasmónicas, es tratar de remediar aguas con arsénico. Aguas que tengan este contaminante y que podamos tratar con este método. Fíjense que casi está en todo el mundo. Volvemos a Laura. Casi está en todo el mundo. Les recomiendo, digamos, hay muchos trabajos, les recomiendo este trabajo, leer si quieren leer un poco de cómo es la distribución en toda Latinoamérica y en nuestro país. Este trabajo es un trabajo del CONICET, la red de soberanía alimentaria del CONICET, un trabajo de arsénico del 2018 muy completo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno consume o cuando uno sí consume aguas con arsénico? No es una toxicidad aguda, es una toxicidad crónica, o sea, tiene que ver con el consumo a lo largo de la vida. En el año, creo, 98, si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud declaró el arsénico como cancerígeno y además es lo que produce, es una enfermedad que se llama ACRE, con H, que quiere decir hidroarsenicismo crónico regional endémico que afecta a varias provincias del país como se ve ahí en los puntitos, todos los puntitos son los lugares en donde no, que está el ACRE, sino donde están las aguas contaminadas con arsénico. Para que tengan una idea y como anécdota, ya hoy en día esto, digamos, hubo toma de conciencia, más o menos por el año 2000 el Ministerio de Salud ya empezó a hacer campañas bastante fuertes para que, digamos, se puedan diagnosticar bien la enfermedad del ACRE, para hacer mapas de arsénico en aguas subterráneas en todo el país y además para promover sistemas para la remediación de aguas y es ahí donde estamos nosotros. Para que tengan una idea, les decía, en la provincia de Buenos Aires en ese informe que les mostré está hecho un elemento en casi todas los municipios de la provincia de Buenos Aires y en ninguna de las muestras que se tomó los niveles de arsénico están por debajo del límite de arsénico. Es una enfermedad que está por supuesto si trata del tema del arsénico. Esa es la gente que está alejada de las plantas del acceso al agua potable, al agua corriente y además que no tiene cuerpos superficiales de agua porque la concentración de arsénico se da en pozos, no en los cuerpos superficiales. Bueno, entonces ahí tenemos, volviendo a nuestras partículitas, ahí tenemos nuestras partículitas y qué queremos hacer. El arsénico viene en cuatro estados de acción. Electrones que le faltan tres y cinco. Entonces, lo que queremos hacer, bueno, no les dije, el arsénico tres es mucho, varias veces es más tóxico que el cinco. Entonces, lo que queremos hacer es oxidar el arsénico tres y convertirlo en cinco. Después que lo convertimos en cinco, atraparlo en algún material y extraerlo del agua. Esa es la sucesión de cosas que queremos hacer. Iluminamos nuestras partículas, generamos electrones y huecos, usamos dos, en este caso dos huecos para los electrones de manera que se oxide el arsénico cinco y para completar la reacción que se llama redox, de oxidación reducción, ponemos un poquito un exceso de agua oxigenada, de peroxido de hidrógeno ahí abajo para que se convierta en agua, eso para cerrar la reacción. Tenemos esto y entonces vamos a ver ahora si funcionó. Si podemos convertir el tres en cinco de manera de sacarnos de encima el arsénico más peligroso. Bueno, ahí lo que es es en el laboratorio, por supuesto, esto se hace primero en el laboratorio, después se sale con aguas naturales y el sol eventualmente, ahí iluminamos con luz verde a la izquierda porque pusimos unas partículas que absorben mayormente el verde, después, por supuesto, si mezclamos partículas que absorben en todo el espectro visible, esto lo hacemos aún más eficiente y a la derecha es el experimento control, iluminamos con rojo donde no absorben las partículas y esto se hace siempre, ustedes habrán escuchado el experimento control o el doble ciego, qué sé yo, que es para tener un sistema donde no aplicamos nuestro método y no tiene que pasar nada. Bueno, eso simplemente para ver a ver qué dio, ahora el siguiente es el gráfico de tonta torta de qué nos dio. De todo el arsénico 3 que pusimos, lo que estamos viendo es cuánto se convierte en arsénico 5. No se ve muy bien ahí, bueno, no sé si tendría que yo mostrarlo, pero no se ve muy bien, pero el 70% de todo el arsénico presente, acá por ahí se ve un poquito mejor, el 70% se convirtió en arsénico 5 y de ese 70%, bueno, está dividido en distintas cosas que nosotros, distintos procesos que nosotros pudimos detectar, una es lo que les dije, los hot cargers, otra es que directamente calientan, esas partículas cuando absorben tanto calientan y otra es simplemente superficial, lo que se llama catálisis heterogéneo, pero no importa, lo que importa es que solo en 16 minutos con esa potencia del láser pudimos oxidar el 70% del arsénico 3 en arsénico 5. Bien, entonces la siguiente es lo que les voy a mostrar, ya voy terminando, ahora cómo hacemos para sacar, ya lo oxidamos, ahora cómo hacemos para sacarlo, para sacar el 5, ¿no? Que todavía está en el agua, o no, en algún lado. Bueno, lo que hicimos, fíjense, fuimos a un microscopio electrónico de alta resolución, ahí tienen la escala 100 nanómetros, esas pelotitas que ven son las partículitas estas que funcionan como catalizadores, fotocatalizadores que aceleran esta reacción y todo lo grande que se ve es un sostén de ferrito, de una magnetita, un óxido de hierro que lo que va a hacer es por un lado el sostén, por otro lado va a absorber algo del arsénico 5 y por otro lado después con un imán nosotros podemos sacar todo este engendro, todo este material del agua. Ahí está, a ver, por ahí se los muestro también acá, esto en colores también es un microscopio electrónico pero donde hacemos un análisis químico, a la izquierda de todo en gris está como se ven dos de las partículitas estas, fíjense que la escala ahora todavía es un zoom, es 10 nanómetros y cada uno de esos colores es con esa resolución tan grande identificar donde están las especies químicas, o sea, ahí tenemos arsénico en rosa, no, perdón, hierro en rosa, el oro es amarillo y el arsénico está en azul, entonces fíjense, el oro está en el oro, ahí vemos, el oro está, el amarillo está acá, el hierro está por todos lados que es lo que soporta el oro y el arsénico se puso más que nada sobre el oro, acá, estas de acá abajo son una combinación de todos los colores pero lo que vemos que es el oro y el hierro pero también el oro es el que se está llevando el arsénico, entonces ya tenemos todo oxidado, tenemos todo oxidado, tenemos ya soportadas nuestras partículas oxidantes y el 70% nos los estamos llevando y entonces ahora tenemos que sacarlo y ahí en este videito que están mostrando es un imán, el agua, en el agua tenemos todo nuestro sistema con el agua contaminada con arsénico, habiendo iluminado y habiendo sacado todo el arsénico, habiendo reducido el arsénico y fíjense que con el imán lo podemos retirar y queda el agua limpia o más o menos limpia y esa es la idea un poco de todo el experimento. Bueno, ¿te gustó Laura? Ahí yo termino porque te dejo a vos porque si no voy a hablar hasta mañana. Me encantó, te re entusiasmaste, a vos te encantó, te entusiasmaste, hablaste un montonazo, me dejaste poquito tiempo. Perdón. Me pareció súper interesante así que esperemos que la gente también, ¿no? Dale, vamos con lo tuyo ahora, contanos a ver tu proyecto. Vale. Bueno, yo elegí algo en sintonía con lo que vos estabas diciendo, ¿no? Vos empezaste contándonos por qué, cómo utilizar las tecnologías de la luz para hacer remediación de aguas y yo también tomé dentro de los trabajos que estamos haciendo en el grupo un trabajo que tenga alguna incidencia social. Todos sabemos que estamos en casa, ¿sí? encerrados, cuidándonos porque estamos en una pandemia de COVID. Y si hay algo que quedó un poquito escondido detrás de esta pandemia de COVID es la epidemia de dengue que estamos cerrando en este momento. Argentina atravesó este año la epidemia de dengue más grande de los últimos cinco o seis años, ¿sí? Y estamos cerrando ese rebrote de dengue justamente ahora en estas semanas. Entonces, uno de los proyectos del grupo y que les quiero contar hoy es cómo utilizamos la luz, las tecnologías de la luz para aportar nuestro granito de arena, ¿sí? Nosotros en el grupo hacemos ciencia básica, pero aportar nuestro granito de arena en entender algunas cuestiones del virus, del dengue, en este caso, que creemos que son importantes para desarrollar, por ejemplo, hipotéticamente en el futuro hacer desarrollo una vacuna macía o de gentes antivirales que hoy por hoy no están disponibles. Entonces, en los próximos diez minutos les voy a contar una colaboración con el grupo de Andréa Gambarnik del Instituto Leluar y mi grupo, y lo que les quiero contar son tres ejes, ¿sí? La distribución geográfica que entendamos en el marco en el cual nos estamos moviendo a nivel distribución global del dengue más regional y más nos vamos a meter en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Así que empecemos. Mirá, el primer mapa que te muestro ese tiene seis años. Sabés que hoy me pasé buscando un mapa más actual y no encontré, ¿sí? Pero ese es el mapa de la Organización Mundial de la Salud donde lo que te pinté de naranja son los países que según la Organización Mundial de la Salud hay riesgo de contagiarse dengue. ¿Está bien? Fijate que todos los países en naranja están bastante bien limitados, ¿sí? Entre esas dos líneas rojas, la de arriba y la de abajo, porque son líneas de temperatura. Son líneas de temperatura. Todos los países con riesgo de dengue están bastante acotados ahí, entre una temperatura y la misma temperatura. Y eso es porque el vector del virus, que es un mosquito, no los mosquitos, un mosquito, ¿sí? Vos sabés que en Argentina hay más o menos 250 especies diferentes de mosquitos. No es que uno ve un mosquito y lo tiene que salir corriendo a tajar porque se va a contagiar dengue. Solo uno de esos, el Aedes aegypti, contagia dengue, ¿sí? Y otras enfermedades de la familia. Entonces, tiene que ver con eso, con la movilidad del mosquito, dónde el mosquito se siente cómodo y dónde se puede mover y dónde puede vivir entre esas temperaturas. Pero fíjate porque te decía que este mapa es un poquito viejo porque Argentina ahí abajo no está marcada de naranja, ¿sí? Este mapa es del 2013, está Chile, muy bien marcado naranja, pero Argentina no, tiene un pedacito, ¿está bien? Así que en el 2013, según la Organización Mundial de la Salud, nosotros no éramos un país declarado como con riesgo de contagiarse dengue. Mirá cómo cambió la historia, pasá la diapos que sigue, te muestro un gráfico de torta, datos oficiales, ustedes entran al boletín epidemiológico de Nación y sacan estos datos que saqué yo esta mañana de las primeras 12 semanas del año, ¿está bien? Llegan con un poco de delay los datos, o sea, 12 semanas son enero, febrero y marzo, más o menos, y así era la situación. Tenemos en azul el centro de la provincia de Buenos Aires el 50% de los casos de dengue, eso es entre Río, Buenos Aires, Córdoba, ¿sí? Después tenemos una zona gigante roja, el noroeste argentino, una zona gigante amarilla, el noreste argentino, hay dos franjitas chiquititas, Sur y Cuyo, salvo por Sur y Cuyo, son los que se salvan hasta ahora del dengue, el dengue está extendido en todo el territorio argentino, salvo por Sur y Cuyo, ¿sí? La historia no es muy diferente, vamos a Capital Federal, Mirá, Capital Federal, eso que te muestro ahí, en el eje vertical te estoy mostrando casos, ¿cuántos casos hay? En el eje horizontal, semanas, semanas del año. Entonces, el primer montoncito que está ahí abajo a la izquierda, dice 2016, son cuántos casos hubo en el 2016 reportados por dengue, en realidad en el enque hay un poquito más, ahí abajo dice E-T-M-A-A, que significa enfermedades transmitidas con mosquitos hay de Zaygiftis, Zika también, fiebre amarilla, pero casi todo es dengue, el 95% es dengue, ¿está bien? Así que vamos a hablar de dengue. En el 2016 hubo 12.000 casos, ¿está bien? Un montón. Fíjense cómo cambió la situación, drásticamente distinta, el 2017, también se ve un montoncito, pero mucho más aplastado, ¿no? Solamente 600 casos, solamente, bueno, solamente comparado con los 12.000 del 2016, en el 2017 en la ciudad de Buenos Aires hubo 600 casos, una cosa parecía en el 2018, en todo el año, en las 52 semanas del año, hubo 600 casos, en el 2019 nos fue un poco mejor, un poco menos de 400 casos, miren lo que es el 2020, el último montoncito, y ahí les estoy mostrando solamente las primeras 13 semanas, ¿sí? Casi 5.000 casos, ¿está bien? Cuando cerramos el ciclo, ¿sí? Tenemos este año, en el 2020, el rebrote de dengue superó la cantidad de infectados que tuvimos en el 2016. Ven esta cosa, ¿no? Rara, pero ya el dengue ya nos tenía acostumbrados a esto, de que no es homogéneo en el tiempo, no es que hay una cantidad constante de infectados en función de todos los años la misma cantidad de infectados. Hubo un brote enorme en el 2016, pasamos de 12.000 casos a 600, 600, 400 y ahora este año volvimos a un número que superó los 12.000 del año 2016. Esta cosa oscilatoria, tiene un componente oscilatorio el dengue que ya nos tiene acostumbrados a un rebrote importante cada 3 o 4 años, ¿está bien? Entonces, el dengue, ¿por qué nos pusimos a estudiar dengue? Porque el dengue es una problemática actual en el país, es relevante para nuestra región y nos pareció que como científicas, como científicos podíamos aportar un poquitito, un poquitito en este problema que si no lo estudiamos nosotros, porque es importante para nosotros, no lo va a estudiar nadie. El dengue, más o menos, se estima a 400 millones de infecciones por año a nivel mundial, del cual solamente un cuarto son sintomáticos, o sea, que hay un montón que nos estamos perdiendo, ¿sí? 400 millones de infecciones por año, más o menos 100.000 uno se entera y estas estimaciones son más o menos 3 o a lo mejor 4 veces más grandes que estimaciones anteriores, o sea, realmente estamos ante un problema actual y que tenemos que atender. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Me pasás una diapo, André? Ahí está. Entonces, más o menos les conté por qué me parecía interesante este problema. Les cuento un poquitito con los dedos qué es esto, cómo es el ciclo de replicación del virus para que después veamos cómo desde la física y desde la luz lo podemos abordar, ¿sí? La franjita esa negra que tenés ahí a la izquierda va a simular la membrana, esquematiza la membrana de la célula que el virus va a querer infectar y el virus es la bolita que tiene un montón de cositas verdes que está más a la izquierda aún, ¿está bien? Entonces, yo tengo mi partícula viral para infectar, mi partícula viral se tiene que acercar a la membrana de la célula que va a infectar y en ese acercamiento hay una interacción muy específica el virus va a interactuar con receptores muy específicos de la membrana de la célula que quiere infectar por eso no cualquier virus infecta cualquier célula, ¿está bien? Porque se tiene que comunicar de una manera muy especial justo el dengue infecta un montón de órganos pero esa es otra historia lo dejamos para otro Instagram pero entonces en el caso general dependiendo del virus interactúa con receptores muy específicos de la membrana lo cual le permite entrar, ¿sí? Entonces ahora tenemos la bolita mi virus del lado de adentro ese virus está rodeado por una cascarita por una cápsula esa cápsula se tiene que abrir porque el material genético del genoma viral es ese ovillo de hilo que hay ahí negro con bolitas verdes entonces la cápsula se tiene que abrir para que el material genético salga a la célula que va a infectar eso es una de las cosas que hace nuestro protagonista de la historia le vamos a poner ya nombre a nuestro protagonista de la historia que es una proteína muy importante que va a ser la que vamos a estudiar que se llama cápside cápside capsulita ¿está bien? Entonces aparece por primera vez nuestro protagonista de la historia cápside abre ayuda es parte del proceso que abre la cápsula permite que el material genético salga el material genético usa toda la maquinaria de la célula que va a infectar para sintetizarse para hacerse más para que haya más cantidad para desparramarse por todas las células y después es la misma cápside que nombramos antes es la misma cápside la que tiene otra función súper importante que es hacer paquetes agarra todo ese material genético que ahora hay un montón porque se sintetizó un montón en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la célula depende del virus que sea y arma paquetitos arma paquetitos por un montón de partículas virales nuevas que tienen que madurar necesitan un tiempito y luego esas partículas virales salen de la célula y están aptas para infectar otras células ¿está bien? entonces entra una única partícula viral utilizando toda la maquinaria de la célula se forma un montón de material genético se empaqueta nuevas partículas virales que salen y están listas para infectar otras células entonces esto es un poquito con los dedos de qué se trata cómo es este proceso de infección fíjate que entonces a la proteína que nosotros que nos agarramos para estudiar fue esta proteína capsid dijimos bueno si capsid tiene estos dos roles tan importantes estudiemos capsid ¿sí? ahora capsid es chiquita y cuando te digo chiquita muy chiquita súper chiquita hiper chiquita capsid mide más o menos un nanómetro hace un ratito lauti lauti guión bajo algo cuando vos dijiste los 100 nanómetros dijo 100 nanómetros mira el coronavirus la capsula muy bien la cápsula de dengue la cápsula toda la pelotita esa mide más o menos 50 nanómetros pero nosotros no queremos ver la cápsula queremos ver la proteína de capsid que es la bolita esa roja que yo esquematice ahí que mide un nanómetro ¿cuánto es un nanómetro? uno dice un metro un metro uno se lo imagina extiende los brazos y de punta a punta tengo un metro uno dice un metro y se imagina un metro un nanómetro ¿cómo me imagino un nanómetro? bueno una manera de imaginarse un nanómetro que es la millonésima parte de un milímetro es agarrar una regla agarrar un milímetro de la regla dividirla en un millón de partes agarrar una de esas partes y eso mide capsid así que yo quiero ver eso la millonésima parte de un milímetro de la regla súper chiquito eso es más o menos para los profes que estén mirando para los alumnos que estén mirando del otro lado si ustedes tienen un microscopio tienen la suerte de tener un microscopio óptico en la escuela es mil veces más chico de lo que van a poder ver con el microscopio óptico ¿está bien? no es fácil de ver ¿por qué es chico? pero aparte no es fácil de ver porque es chico está en el medio de una célula donde hay un montón de otras cosas está difícil el asunto entonces acá es donde entran las tecnologías de la luz nos vamos a valer de algo que descubrió Stokes hace 150 200 años en el más o menos 1800 Stokes encontró se dio cuenta que había una una roca la florita que es muy abundante en vetas hidrotermales que ahí está la florita que se dio cuenta que observando rocas en la naturaleza que esta florita cuando las iluminaban con luz ultravioleta brillaba brillaba ¿sí? y yo encontré una florita en casa tenía una florita en casa seguro que muchos de ustedes tienen una piedra como esta bueno Stokes se dio cuenta que que algunas rocas algunos minerales en realidad tenían esta propiedad maravillosa en particular la florita y por eso después va a venir el nombre pero la florita cuando la iluminamos con luz UV brillaba ¿sí? brillaba de ese tono arriba se las muestro iluminadas con luz natural abajo se las muestro iluminadas con luz UV no era la única el único mineral que hacía eso si me pasas a la diapos que sigue hay una me encanta esa diapositiva a mí estoy por imprimirla y hacer un cuadro para colgar en casa ¿a vos te gusta Andresa? está buenísima está buenísima son cuenten si les gusta son son un montón de cada una de ellas es una roca distinta iluminadas con luz UV y emiten luz florecen ese es el nombre que le puso Stokes en honor a la florita florecen con diferentes colores y cada color me indica la composición de la roca que estoy mirando o sea que florecen distintos colores mirá la que sigue ahí es una colección de piedras si mirás justamente como la composición me da el color si yo tengo una piedra que es casi la mayor parte de una roca en la mayoría de los casos que tiene una composición diversa sin homogénea diversas composiciones florecen distintos colores ¿está bien? bueno vamos a utilizar esta propiedad de algunos elementos de la naturaleza que no están solo en los minerales también están en el reino animal hay muchos ¿sí? miren esta que interesante en algunos lugares especialmente en aquellos lugares oscuros por ejemplo en el fondo del mar ser florecente tiene esta propiedad de que me ilumina y yo brillo puede ser muy útil están estas medusas súper famosas que están en cualquier acuario la próxima vez que vayan a un bioparque tienen que pasar por el acuario y buscar las medusas que están es un estanque donde están estas medusas súper conocidas iluminadas con luz UV y brillan en ese azul brillante intenso ¿sí? bueno entonces tenemos esta propiedad esta propiedad de la fluorescencia que está extendida en un montón de ámbitos de la naturaleza lamentablemente no en todos no todo florece no en la biología en la naturaleza no todo florece pero si lo que podemos hacer puede hacerlo Ana en la próxima diapositiva lo que podemos hacer es hacerlas fluorescentes y ahí las científicas y los científicos podemos poner manos a la obra manos en la mesada y lo que podemos hacer es agarrar alguna proteína que extraemos de una de esas medusas que les mostré en la diapositiva anterior y pegarla ¿sí? me dejan la licencia esa la podemos pegar a una molécula o algo de mi interés que no sea fluorescente y entonces a partir de ese momento va a ser fluorescente va a brillar cuando yo la ilumine con la iluminación con el color específico correcto para generar esa fluorescencia entonces eso es lo que está haciendo Luana en ese momento en el laboratorio está haciendo una proteína de capsi fluorescente para después mirarla al microscopio miren cómo se ve entonces porque saben hacer mucho más las biólogas y los biólogos y los bioquímicos que pegarle un color le saben pegar diferentes colores entonces ahí lo que les muestro son una aplicación concreta imágenes tomadas en el microscopio de diferentes células y como las células en el interior celular tienen un montón de cosas yo puedo ellos pueden a mí no me sale pero a Luana le sale súper bien pegarle a diferentes componentes en el interior celular moléculas fluorescentes de diferentes colores y entonces yo puedo ver en estas imágenes diferentes componentes del interior de una célula con diferentes colores y podemos distinguir arriba a la izquierda en azul el núcleo en rojo el citoesqueleto las fibras que le dan forma a la célula miren estas imágenes también son para no me digan si no son para imprimir y poner un cuadrito son arte preciosa ¿está bien? bueno me estoy reapurando pero nos pueden hacer todas las consultas que quieran sí, ahí va entonces vamos a recapitular un poco porque les conté del problema biológico que quisimos agarrar de nuestra capsi de nuestro dengue de que necesitamos que el dengue es re que el dengue no que la capsi es súper chiquita y que es oscura la tenemos que hacer brillante les conté cómo entra esta capsulita y cómo capsi es tan importante bueno yo quiero ver cápside pero capsi es re que te es chiquita y es oscura entonces ¿qué hago? la hago fluorescente ¿está bien? entonces Luana nos hizo una capside fluorescente le pegamos a capside una proteína fluorescente y ahora la vemos brillar mirá cómo la vemos brillar te muestro una imagen del microscopio y entonces le pegamos a capside una molécula fluorescente roja-naranja y tomamos una imagen del microscopio y se ve así entonces se ve rojo en el citoplasma y se ve rojo en esas bolsitas como especie de bolsitas que hay en el núcleo celular que se llaman nucleólogos y entonces donde veo rojo está capside porque mi proteína roja fluorescente la pega capside así que si veo rojo está capside ¿sí? tenemos que ver eso y para ver eso tuvimos que construirnos un microscopio y para construirnos un microscopio tan especial el que nosotros necesitábamos que no se vendía así que tuvimos un año y medio dos años con las chicas y los chicos del laboratorio de muchísimo trabajo muy divertido porque tuvimos que armar eso que está ahí y entonces tuvimos que pensar qué piezas ponemos cómo encastramos hicimos dibujos hicimos planos armamos las piezas torneamos las piezas en aluminio y después las pusimos y no funcionaban entonces las tuvimos que tornear de vuelta y hablamos con técnicos y con ingenieros y con biólogos que nos decían no, esto no me es cómodo esto sí me es cómodo fuimos y vinimos fuimos y vinimos fueron dos años intensos de trabajo de Manu y de otra gente que pasó por el grupo pero fueron muy divertidos muy divertidos es parte del trabajo diario que tenemos en el grupo como físicas hacer esto y ahora tenemos ese instrumento en el laboratorio funcionando gracias al encuentro profesorado por la felicitación estamos súper contentas bien tenemos un microscopio que funciona y entonces les muestro un resultado ¿está bien? así dejamos 10 minutos pero tomamos miles pero cuando digo miles 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 y miles de imágenes y uniendo la información de miles y miles y miles de imágenes llegamos a estos mapas este mapa lo que muestra son los mapas de movimiento de esta cápside fíjense qué diferentes esas dos imágenes a la izquierda cápside marcada fluorescentemente estamos viendo la fluorescencia pero como Luana me jura que ella le pegó una molécula fluorescente a la cápside donde yo veo fluorescencia yo le creo a Luana y estoy viendo cápside que se mueve a la derecha el experimento control vos dijiste vos hablaste de los experimentos controles lo importante un experimento control una célula que la sometí a todos los mismos procesos salvo que no es una célula infectada no la infecté con el virus entonces si yo miro cómo es el movimiento de mi proteína fluorescente en el interior de una célula que no contiene cápside que no está infectada se mueve se mueve para todos lados hay unas flechitas ahí se ve chiquitito las rayitas blancas son flechitas una flechita para allá para allá para arriba para abajo derecha izquierda es algo mismo moverse para todos lados es una persona que está es una cápside desorientada es una proteína fluorescente desorientada se mueve para todos lados a la izquierda les muestro una célula infectada cápside cápside no está desorientada cápside hay ciertas regiones en el interior celular que se mueve para cualquier lado hay otras regiones en los bordes ven esa raya gruesa no es una raya gruesa son un montón de flechitas así son un montón de cápside que se están moviendo en filita una atrás de la otra y están haciendo ese recorrido esa diferencia tan significativa nos dejó la boca abiertas y acabamos de publicar un trabajo muy 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 lindo porque la verdad no sabemos qué significa y la ciencia tiene mucho de eso hoy por hoy no sabemos por qué se mueve así pero lo que sí sabemos es que cápside se mueve de una manera que en la célula no infectada no se muerra y hay mucha gente que quiere preguntar entonces vamos a cortar acá a ver hay alguien ahí EVE quiere preguntar vamos a cortar todos quieren preguntar porque quieren eso vamos a preguntar las preguntas muy lindo Laura me encantó me encantó me encantó así que bueno vamos a ver si acá si leo un poquito las preguntas a ver bueno acá vamos a empezar hay un montón de la primer parte vamos a empezar por la primer parte la parte de de cómo llegaron a la física si hay políticas de inserción de más mujeres en el sistema y si hay acuerdo bueno todavía no eso la parte de las físicas querés vos bueno Laura es integrante de un colectivo que es el hay muchos temas hay un montón de temas hay un montón de temas bueno sí vamos a seguir conectados por Instagram y a través de la cuenta de popularización para seguir contando cosas pero porque no vamos a llegar a tiempo a responder todo pero me parece que si podemos rescatar algunas cosas una tiene que ver con la interdisciplina o sea Andrea contó un proyecto que vincula físicas y químicas yo les conté algo que vincula proyectos desde la física y la biología somos mujeres hay un montón de mujeres hay un programa específico para insertar mujeres no no que yo conozca a lo mejor lo que Andrea recién me comentaba yo soy parte de la subcomisión de género de la asociación física argentina se están tomando medidas pero no no es que haya una política particular para para el ingreso de mujeres al sistema científico sí hay un programa creo que existe aún el programa de repatriación de científicos eso está bien ¿no? sí, sí pero no tiene nada que ver con las cuestiones ¿quién? no, no, no no tiene nada que ver pero me suelen por lo de repatriación por lo de el tema con no hay no hay en otros países sí hay programas específicos en donde se promueve el acceso de las niñas y las mujeres a las carreras científicas también tengo que decir que en otros países la cantidad el porcentaje de mujeres en física vamos hablando de física primero es mucho menor nosotros en el país en Argentina tenemos históricamente un porcentaje de 35% que en alguna para algunas carreras es muy baja pero para física si uno lo compara con el resto del mundo es alto entonces bueno no hay una política activa pero sí hay muchos hay mucho compromiso de la comunidad y de distintos colectivos de físicas mujeres que están tratando de hacer un ambiente cada vez más posible digamos y más atractivo para las niñas y las mujeres en la ciencia parte de estas tareas de popularización también tienen que ver con eso de acercar a los niños a las niñas y a las mujeres a la física acá me preguntan también si fue duro ser estudiante de física cómo vivieron ser estudiantes de física y investigadoras la verdad es que hay cosas que están un poco que recién están como saliendo a la luz yo te puedo decir que en líneas generales para mí no fue un problema ser mujer y estudiar física pero si uno es como en todo como en otras en otras cuestiones de género en otros ámbitos si vos escarbás un poquito empiezan a salir hoy en día hay encuestas de cuáles son las situaciones que te hicieron sentir incómoda como estudiante si tus opiniones eran tan válidas como la de los varones lo mismo cuando sos profesional y si bien no es una cosa no tengo que decir que es una cosa generalizada pero si hay y en algunos ámbitos hay algunos componentes de un machismo bastante bastante bien llevado por por los colegas y las colegas porque digamos no no es un machismo explícito pero pero sin embargo si uno escarba y uno ve hay ciertas actitudes que todavía existen y bueno en eso estamos déjame acotar también algo yo es verdad como estudiante no tengo una sensación de dificultad pero si la siento como profesora si la siento más en la actualidad más en la actualidad si tuve que bancarme comentarios de colegas desubicados haciendo referencia a mis hijos por ejemplo que completamente fuera de lugar así que es algo por el cual todavía tenemos que trabajar hay mucho para trabajar bueno cambiando de tema acá hay una pregunta para mí si ya hay acuerdo para llevar la técnica que les conté al territorio tenemos un par de proyectos que son proyectos de ciencia básica y todavía no tenemos un acuerdo para llevar la técnica al territorio es lo próximo que nos encantaría hacer como les dije hay muchas iniciativas en el país y van y leen todas las iniciativas que hay en el CONICET y hay mucha gente que ya está trabajando en el territorio y muy bien y una el siguiente pero esta es una técnica diferente que bueno me parece que tiene es escalable es escalable es escalable es escalable totalmente es totalmente escalable igual estamos hablando de que son remediaciones para aguas de pozo y para consumo de familiar de poca gente no es obviamente una pero todas las iniciativas en ese sentido están dirigidas a eso ahí me dicen actitudes naturalizadas así que más el hecho a ver te preguntan a vos Laura el hecho de que los picos se den de esta manera cíclica ¿sabés si tiene que ver con una cuestión cíclica de las poblaciones de los mosquitos? ahí está se cortó pero por las dos tres palabras que entendí me parece que sí yo no soy especialista en mosquitos hay un grupo específico en la facultad por ejemplo que se dedica a estudiar la parte más de ecología de los mosquitos pero sí tiene que ver con el ciclo del mosquito pareciera correlacionar con eso esta oscilación que hay entre los brotes y rebrotes parecería tener que ver con el ciclo de vida del mosquito se puede hablar un montón del mosquito un montón del mosquito bueno ¿pueden contarnos su relación con la extensión universitaria y el impacto de sus investigaciones en la comunidad Laura? a ver ¿en qué marco? bueno la facultad la facultad hace un montón de actividades de extensión nosotros como docentes universitarios parte de nuestras tareas es hacer popularización y divulgación de las ciencias yo creo que hay mucho trabajo hecho de parte del equipo de popularización de la facultad hay mucho todavía por hacer pero estas pequeñas instancias como las de ahora cuando nosotros vamos a visitar una escuela y les hacemos ver a las maestras a los maestros a los chicos que la ciencia no es algo que haya que ser Einstein para estudiar ciencia el que alcanza con ser curioso curiosa y con tener ganas de ponerse a estudiar y es una carrera factible para todos nos queda un minuto André no tenemos cerrando o sea les queremos decir que estamos muy contentos con toda contentas con toda la gente que vino al vivo déjenos las preguntas que no pudimos contestar acuérdense que hay muchas más actividades de popularización en casa acérquense si no podemos presencialmente a todas las actividades que brinda la facultad y el área de popularización de la ciencia así que los vamos despidiendo y nos vemos en algún momento cuando podamos y manden preguntas que vamos a poder vamos a contestar un poco más con un poco más de tiempo el tiempo es tirano en la televisión André un placer me encantó me super divertí a ver si le kind